En horas de la tarde de ayer, periodistas y activistas que acompañan la lucha por el derecho al aborto denunciaron que en el marco de que se reabre el debate por la interrupción voluntaria del embarazo recibieron amenazas en sus teléfonos y redes sociales. Por eso vamos a entrevistar a la socióloga, feminista, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, María Alicia Gutiérrez. ¿Cómo estás María? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien, aquí estamos. ¿Qué pasó ayer? ¿Pensaba algo más? Acerca de la última información. No, 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 mira, no sabemos más que lo que han sacado los medios hoy a la mañana. Acabo de ver algo que dijeron algunas periodistas que lo presentaría el 20. La verdad que no tenemos más información por ahora, es todavía muy temprano. más información que la que escuchamos ayer. Y que, bueno, yo supongo que sí será presentado antes del 30. O sea, es posible el 20, puede ser posible el 25, que es una fecha bastante emblemática. La verdad no sabemos. La idea que quedó como flotando en el ambiente, que tiene que ser presentada antes del cierre del 30, y que se debatiría en diciembre. Pero no sabemos tampoco porque extraordinarias va a haber diciembre, enero y febrero. Así que no tenemos mucho más información. Te empezaba preguntando por las amenazas que recibieron ayer, porque les habían mandado un video, antes que nada también solidarizarnos contra la violencia que recibieron por defender el derecho al aborto. Y bueno, y después ayer Vilma y Barra, como vos bien decías, dijeron que iban a presentar un proyecto del gobierno. Y lo que yo te quiero preguntar alrededor de esto es, ¿por qué opinás que no se está contemplando el proyecto de la campaña, que es el que pensamos todos y todas? Bueno, mira, que iba a presentar su propio proyecto al Ejecutivo, lo dijo Alberto Fernández, en la campaña electoral. Nunca tampoco supimos o nunca entendimos muy bien por qué no podía trabajarse sobre el de la campaña, que además tiene Estado parlamentario, que fue presentado en el 2019 y que se podría debatir totalmente. Esa era la atracción que nosotros estamos haciendo ahora. Por eso la caravana, por eso las acciones, que era que se debata ya nuestro proyecto, porque no había ninguna necesidad, si es que se quería debatir, de estar esperando el proyecto. La razón por la que no podía presentar un proyecto propio, la verdad que, digamos, trasciende algún análisis que pudiera hacer la campaña. Está en todo su derecho, no hay ningún problema, y en realidad lo que va a pasar, es lo que ya pasó en el 2018, es que va a haber más de un proyecto en debate. En principio ya estaría el de la campaña y el de el Ejecutivo. Lo que pasa es que en este caso, digamos, en el 2018 se debatieron como 10 proyectos. En este caso sabemos que el peso que tenga el del Ejecutivo va a ser muy importante. A mí lo que me parece más preocupante es que seguimos sin conocer el contenido de ese proyecto. Por lo tanto, en la campaña teníamos estrategias para traccionar a que se debata, y que se debata el nuestro, a la espera de qué pasaba con el Ejecutivo, y veremos qué estrategias tomaremos una vez que veamos el proyecto, que aún no lo conocemos. María Alicia, ¿qué tal? Buenos días. Pato del Corro te saluda también, bueno, y toda nuestra solidaridad. En estas conversaciones que tuvieron con Sergio Massa, ahí tampoco se charló de qué características podría tener, o no se charló, digo, el oficialismo o los representantes del oficialismo en el legislativo, tampoco dieron indicios de qué diferencias o por dónde iría el proyecto oficial. No, la verdad que no. A ver, yo no fui parte de esa reunión. En esa reunión fue la articulación nacional y las compañeras que hacen cabildeo parlamentario, yo hago otras cosas, pero la información que tenemos de las compañeras es que no se dialogó sobre los contenidos del proyecto, no hay manera. Esto no quiere decir que a lo mejor haya gente, personas en particular de la campaña que lo conozcan, eso yo no lo puedo saber. La campaña, formalmente, desde sus formas organizativas reconocidas, no tiene información y no se ha hablado. Por supuesto hay trascendidos. Mirá, ayer me reía porque me llegó un trascendido, tiene 14 semanas, es desde las 14 semanas igual que el de la campaña, al rato otro trascendido, qué barbaridad, parece que lo van a poner en 12 semanas. O sea, es todo un montón de trascendidos. Lo único que han dicho ellos es que se basa en los debates del 2018, se basa en alguno de los sentidos ya acordados en el 2018, por lo cual, si eso es así, estaría bastante cerca de nuestro proyecto. Yo creo que el dato, el dato clave de que el proyecto pueda ser más o menos potable y no tan diferente es el proyecto de los mil días. El proyecto de los mil días que va conjunto es, es, y esto es una opinión sumamente personal, no hablo de la campaña, la campaña no tiene voz oficial, de todas podemos hablar, el proyecto de los mil días es la negociación con la iglesia. Clarísimamente. Y yo creo que eso es lo que también fue demorando un montón, porque eso no se terminaba de cerrar. Entonces, si el proyecto de los mil días logró arreglar algunas cuestiones con la iglesia, a lo mejor nuestro proyecto, perdón, el proyecto de legalización del aborto del ejecutivo se acerca lo más posible a nuestro proyecto. Pero son todas incógnitas realmente, porque no se sabe. Lo que nosotros sí sabemos, vamos a tener una plenaria nacional, donde discutimos las estrategias, tenemos una reunión esta semana para ver cómo hacemos. Nosotros seguimos demandando la presentación, porque hasta ahora, ayer hubo una, digamos, ¿cómo diría? Hubo un decir... Ay, claro. Creo que te estamos escuchando mal. ¿Se cortó el sonido? ¿Puede ser? Ahí va. ...de ningún modo que efectivamente se presente. La verdad, no sabemos. Nosotros como campaña vamos a operar a partir de que efectivamente se presente. Ahí repensaremos las estrategias, veremos los contenidos, veremos qué acompañamos, veremos qué no. Nuestro proyecto va a estar en debate junto con el del ejecutivo, o sea que van a ser los dos, por lo menos hasta ahora, se pueden presentar muchísimos más, como pasó en el 2018. Así que es todavía bastante incierto. Lo concreto es que nosotros seguimos con las acciones que veníamos haciendo. Por ahora, hasta la presentación, es eso. Estamos hablando con María Alicia Gutiérrez, socióloga y feminista y parte de la campaña. ¿Cuál es la próxima actividad? ¿Querés decir las redes sociales? Perdón, no te estoy escuchando. ¿Ahí me escuchás, María? No te estoy escuchando. Bueno, parece que hay un problema técnico. ¿Ahí me escuchás? Justo nosotros la perdimos un segundo. Justo nosotros te perdimos. A ver, espérate que agarra el celular más cerca porque muy bajito te escucho. A ver. ¿Cuáles son las próximas fechas a seguir? ¿Cuáles son las medidas que tienen desde la campaña? Y si querés decir las redes sociales para ir cerrando esta entrevista. Mira, nosotros las actividades que tenemos, vos sabés que se decidieron actividades federales. Generalmente son el miércoles o el jueves. Aquí en Cava son los miércoles. La semana pasada fue el miércoles también para presionar con la caravana un poco la reunión con Maza. Pero son a nivel federal. O sea, también cada provincia va tomando, de acuerdo a su situación, va tomando cuál es el día más interesante. Así que eso es lo que tenemos por ahora de aquí en más. Y las redes son Camp Aborto Legal 2020, tanto en IG como en Facebook y el Twitter. Y tenemos nuestra web, digamos, que es www.abortolegal.org. Bueno, muchas gracias. Desde ya, la solidaridad es de alerta spoiler contra las amenazas que recibieron desde ayer. Y estamos en contacto, María. Bueno, muchísimas gracias y quiero agregar una cuestión que me parece clave. Y es plantear que algo fue lo que ayer dijo Vilma Ibarra, plantear la instancia del debate y denunciar muy fuertemente lo que han sido las agresiones a compañeras de la campaña a través de distintos métodos y que les agradecemos mucho a ustedes la solidaridad. Y me parece que esos métodos que muestran una profunda violencia, al igual de la profunda violencia que es el aborto clandestino, digamos, deberíamos dejarlas un poco de lado. Bueno, ahí se cortaba justo una lástima al final. Estábamos hablando con María Alicia Gutiérrez, que recibieron amenazas por parte de la campaña nacional del aborto, fue víctima de amenazas y ahora parece que el oficialismo también presentará el proyecto, así que lo seguiremos muy de cerca. Sí, solamente dejar claro que el derecho al aborto es un asunto de salud pública y por eso vamos a seguir peleando. Faltan 5 minutos para las 11 de la mañana, ya volvemos con más Alerta Spoiler.